Muy buenas amigos y bienvenidos a Hunters Arena Legends Es un juego que ha salido este mismo año 2020, es un juego nuevo Con toques de MRPGO, estilo MOBA también Y con un sistema de combate también parecido a lo que sería un Black Desert, un Blade & Souls Es un juego interesante, está un poquito verde Pero vamos a valorar si vale la pena o no jugarlo Si queréis saber más, quedaros porque empezamos ahora mismo El juego dispone de cuatro modos distintos Donde tenemos el Battle Royale, que son todos contra todos, el último hombre en pie gana Tenemos el Battle Royale, el trío, con equipos de tres Tenemos el Tag Match, que es uno contra uno contra otro jugador Aparte un sistema de ranked bastante interesante Donde si vas ganando o perdiendo en función de eso, subes o bajas Además, es lo que estoy jugando más y me parece divertido Y después tenemos el Free For All, que es todos contra todos Y en los cuatro modos que hay actualmente en el juego Después tenemos el apartado Party Donde podemos hacer grupo con nuestros colegas Somos tres, chat de voz, etc No lo he probado aún Tenemos también el Combat Training Interesante, tiene el tutorial Que te lo explicaba al principio, te lo comes sí o sí Va bien, porque hay mecánicas que tienes que conocer El Training Grounds, que eso sí que lo uso bastante Que es para practicar los muñecotes A ver cómo juegan y cómo luchan Está guay, podéis decirles que sean fuertes, que sean débiles Que ataquen, que se queden pasivos Probar combos, diferentes cosas Después tenemos la guía del juego Que te va a explicar un poquito los apartados más básicos del juego Para que tengas el concepto de cómo funciona cada cosa Y lo que puedes hacer en él El juego es extenso Hay un montón de cosas Vamos avanzando poquito a poco, ¿vale? Después tenemos la tienda Actualmente hay 12 campeones Dos de ellos son de estilo de rango La distancia Y otro que es mid-range, que sería este Media distancia Actualmente estoy jugando yo con este pavo Me gusta muchísimo Y además Las skins de este juego son Espectaculares No, esta no Esta me gusta a mí Está muy guapa Hay diferentes skins La del panda me parece que era Estaba súper chula Lo voy a enseñar Aquí está el panda No lo he probado Pues sí, lo he probado en una partida No me gustó demasiado Vamos a ver las skins Que os he dicho Esta me mola, mi tío Mira Parece un caballero de la muerte del GO No sé Muy chula Me parece muy guapa Está bien Pero como estáis viendo Funciona con oro Con moneditas Como no podía faltar en estos juegos La tienda para meter nuestros dineros Y comprar skins Aquí es donde va a nutrirse esta gente Donde van a sacar la pasta principalmente Actualmente el juego está por 16-17 euros en Steam En un futuro supongo que será free to play Y va a ser la forma esta de ganar dinerito, ¿vale? Yo se lo recomendaría Que lo pusieran free to play Porque si no Esto no va a funcionar Después comentaros también Bueno, la tienda que habéis visto ahora mismo También puedes comprar incluso skins ¿Vale? Diferentes bailes de victoria Cuando ganas la batalla uno contra uno O cuando ganas un Battle Royale Pues el bicho se pone a bailar y tal Y con la musiquita Están logrados, ¿eh? Están muy guapas, ¿eh? Están muy bien Eso sí que se han currado Siempre se nota que es donde sacan el dinero, ¿eh? Esta gente Aquí tenemos el apartado en RPG Me parece una cara encagada Me parece bastante malo Bastante feo El sistema está guay Que te ponen aquí las ramas Pero es que las ramas Mira lo que te dan Te dan 0,1 de skill power De daño Aquí 0,5 cuando llegas al final del caminito Como si dijéramos Diferentes caminitos Con diferentes acciones ¿No? Weapon attack Y aquí por ejemplo La vida O aquí el monster HP Tío Que pusieran cosas diferentes No sé Que una habilidad haga otra cosa O que te quede una aura de poder Alrededor que inflija daños enemigos Cada Cuando te infligen X daño O que te puedes activar O bajar cooldown de estas habilidades No sé Que se le ocurren un poco más Pero es que todo pone lo mismo Todo pone lo mismo Que es 3,1 de attack No sé Venga Voy a poner un puntito por aquí Me parece bastante sencillo Me parece que les falta un poquito De De trabajo en este aspecto Es la partida de mi RPG De que personalizara tu muñeco Y ser un único muñeco Para ti Que sea especial Que no se parezca a ningún otro No sé Ahí le falta un poquito De ganas Ok El perfil Aquí nos va a explicar un poquito Nuestros Nuestros combates Cómo vamos de rango de combates Por ejemplo Tengo un Un porcentaje bastante malo Pierdo más que gano Pero bueno Lo que hay Nos explica un poquito Cómo Cómo está nuestra skill Cómo Cómo estamos luchando Un poquito Pues Todo Incluso el lock Vale Las patadas que he perdido Las que he ganado Un poquito Te va Está bien Está bien Está guay eso Vale Visto esto Vamos a echarle una partida De uno contra uno Y veis Cómo funcionan las mecánicas De combate Y vais a ver que tiene Conotaciones a Black Desert O Blade and Souls Se parece muchísimo Vale Pero está muy chulo Está muy logrado ese apartado Me gusta Vamos a elegir A este Y de segundo A este Vamos allá A ver qué tal se nos da Contra Drawfox A ver qué tal Para los combates estos Necesito estar concentradísimo Porque si no La lío parda Vale Intento siempre atacar Con un ataque básico Así en plan distraído Me quito las armas Y voy corriendo Con un ataque básico Así en plan Como si no quiera la cosa Vale Ahí está Si le entra Perfecto Perfecto Cuando se levante ¿No te levantas Campeón? Pues toma Wow Tío Si no te levantas Te mato Oh Vale El Chinorris Este también Es muy bueno Tenemos el duro ganado Prácticamente No sé qué hace el pavo Este Ojo Por hablar Tengo que decir Que no todas las partidas Gano así Ni mucho menos Hay partidas Que me parten la boca Pero literalmente ¿Vale? Soy malo Pero el tío este Es peor que yo Vamos Le he pescado a la primera Oh Vamos Es el momento Vale Me ha roto la guardia Me precipité Uh Lo bloqueé Menos mal Que somos los dos más malos La carga mala un montón Para iniciar Si puedo Señalos la ulti Me he quedado poco Para cargar la ulti Oh Toma ulti He fallado la ulti Perfectísimo Vale El tío está seco No sé No sé si sabe levantarse ¿O no? ¿Qué es esto? Ah Hola Tío Descubre cosas aún Vale Pues esos son los duelos Vamos a echar otro Porque este ha sido muy Muy escueto Y el tío era más malo que yo Eso es raro Quiero que veáis Como me pegan en la paliza Porque hay gente Que ya que está Muy friki en esto Hay un problema Muy grande en este juego Que es que La población del juego Battle Royale Por ejemplo He intentado jugar A un Battle Royale Y me he pasado media hora Para encontrar partida No Hay muchísima gente Tío Y mira que está bien Pero se han equivocado Creo Eligiendo Eligiendo El juego Ponerlo De pago Si lo hubieran puesto Free to play Solamente con las transacciones Que hay De cajitas y tal Hubiera triunfado mucho más No sé tío Es que No hay ni Dios jugando Los duelos sí Encuentras gente Yo voy jugando duelos Y me lo paso bien Aparte Me gusta Vamos a ello Vale Me cagué yo Wow El chino ristío este De los narices Wow Si no ristío Entegonaz Venga vale Se la hice Vamos que esto Está perdido aún Wow Joder Como bloquea El pavo Los ataques Y todo O sea Lo hace muy bien Este tío Me esquiva todo Yo bloqueo Lo que tú quieras Pero No me da Me deja direccionar Tío Paliza Me acaban de dar La paliza Que había ido antes Pues me la acaban de dar A mí Este chaval Juega muy bien Y el chino ristío Es muy buen campeón Tío El chino ese De De El borracho ¿Sabes? Wow Ulti No He fallado Tío Ahora Todo fallado Esta sí que Te la he pescado Capullito Wow tío Es que tiene esto Que es anti Counters Lo del saltito En el suelo Vale He gastado El suelo Me ha roto La guardia Estoy seco Wow Me hace jugar A la defensiva Tío Yo flipo Ha cambiado De héroe Mientras me estaba pegando ¿Lo habéis visto? Yo solo no sé hacerlo aún Tengo que practicar Estoy seco Vale Perfecto Me esquivas Perfecto Toma 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 He perdido Pero bueno En ese segundo Le he dado un par de hostias Está muy chulo Tío Es Es Combear las cositas Ir combiando ataques Aprender a manejarte Cómo encadenar ataques Y combos Y Cuando practicas un poco el rollo Te mola un montón Yo no he pillado el rollo aún Soy paquetillo Pero poco a poco Mejorando Como os he dicho chicos En el modo battle royale Aunque me conecte Voy a entrar Voy a pasarme una hora Para empezar la partida Y no poder hacer nada Pero vamos a ver un poquito Cómo es por dentro Os enseño el mapa y tal Aunque no pueda jugarla Y veréis De qué va El battle royale Si alguien tiene más suerte que yo Porque Actualmente A día de hoy No hay gente jugando Para poder hacer un battle royale Pues aquí estamos En el battle royale Como os decía El mapa es Súper extenso Es enorme ¿Vale? Estamos justamente aquí Y mira todo lo que hay de mapa Aquí tenemos puesto arriba Cuatro personas De 60 Hasta que conecten Estas cuatro personas Voy a flipar Voy a tardar aquí Cinco horas Y nada Podemos comprar aquí Pues skill instructor ¿Vale? Para aprender habilidades Lo que sea Podemos volver aquí A la zona esta Cuando queramos En medio de battle royale Podemos ir al centro A la ciudad Y equiparnos ¿Vale? Este nos vende armas Y tal Me compro la espadita Y ya está Ok Me subo las skills Me subo esta primera Y Venden también un caballito Que está Por aquí Creo que está aquí abajo La idea es buena Tío Está guapo Pero Pero No hay gente Tío Vamos a comprar un caballo Ok Dame el caballito Por eso Hasta que no entren 60 personas aquí No podremos Jugar No empezará el battle royale Claro Está muy guapo Es una aventurilla Entre comillas ¿Vale? Porque estás matando monstruos Cogiendo experiencias Suelendo en el level Equipándote Te encuentras un tío Puedes escapar No es un Te encuentras alguien a muerte ¿Sabes? Bueno Esta La idea es buena El problema Jugadores Y creo El modo de duelos Me gusta Me mola Porque me la saco Y esto es más En plan Relax Poco a poco Te haces tu movida Aprendes Cómo te tomas la partida Que te deje a usar Para subir el level Experiencia Y todo Y toda la pesca ¿Vale? Te digo No hay gente 6 personas Me puedo pasar aquí 40 minutos Esperando a que entren Los 60 personas Y sinceramente No tengo ganas De quedarme aquí Media hora esperando Pues nada más chicos Estamos en el lobby Comentaros Valoración final En cuanto a juego Está bien ¿Sí? Está bien Pero no lo recomiendo Para comprarlo Tendría que ser Free to play Esto primero Entonces lo jugaría Y después que haya público No hay gente jugando ¿Cómo vas a comprarte Un juego que es Full Online Cuando no hay gente Jugándolo? Es una lástima Es una lástima Porque el juego Tiene potencial Es divertido Mola Pero le falta peña En Battle Royale No funciona Es useless Y yo que sé tío Hay tantos Battle Royale Ya que No sé No sé tíos Yo prefiero sinceramente Hay otras inversiones Que hacer en relación A juegos Y comprarlo Cuando lo pongan Free to play Lo probáis Que va a ser una gran apuesta Para probarlo A ver si pilla más carrería esto Estamos en beta Dale tiempo para que madure Y cuando esté bien madurito Ya veremos A ver hasta Hasta donde va A ver seguramente Otra review Miraremos como va el desarrollo Yo iré jugando Sobre todo los temas De los duelos De hecho Ahora cuando acabe de grabar Me voy a hacer un duelete Aquí estamos Chicos Nada más por mi parte Espero que os haya molado Si os gusta el vídeo Si os gusta el contenido que hago Dejar un buen like Que es gratis Suscribiros Darle a la campanita Y nos vemos aquí En Hunters Arena Legends O en cualquier otro juego Hasta la próxima Gracias Chao